Hola, buenas tardes. Desde SRT tenemos el gran placer de darle la bienvenida hoy a Susana Expósito, coordinadora de admisiones del continente americano de dos universidades de Barcelona, UIC Barcelona, Universidad Internacional de Cataluña, y IQS Barcelona, Universidad Ramón Lluy. ¿Cómo estás Susana? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy sábado, ¿verdad? Espero compensar su tiempo con la información que les vamos a compartir a continuación. Seguro que sí. Yo estoy muy impaciente de escuchar sobre las dos universidades, pero también sé que nos has preparado una presentación sobre estudiar en España, porque has trabajado también en la Embajada de España, así que te conoces muy bien los requisitos, los pasos de admisiones. Cuéntanos un poco más. Eso es, bueno, pues yo, aunque soy de Madrid, ¿verdad? Vivo en Costa Rica desde hace cuatro años y el motivo principal de vivir en Costa Rica es que vine a trabajar a la Embajada de España aquí en San José y hace aproximadamente dos años, pues solicité cedencia voluntaria y desde entonces me dedico a apoyar a las universidades españolas en su desarrollo internacional. Qué bien. Tendríamos muchísimas preguntas en el chat que está a la mano derecha. Mi compañero Mitchell que acaban de ver, me imagino que ya está con ustedes en el chat, por eso se ha ido, pero estamos apoyando aquí todas las preguntas que nos van haciendo para ir respondiendo al final. Entonces, ¿qué te parece, Susana, si empezamos con una corta presentación de sobre estudiar en España en general y luego escuchar sobre las dos universidades que nos has traído hoy? Eso es, perfecto. ¿Podemos empezar? Muchas gracias. Bienvenido, un placer tenerte siempre. Yo también dar las gracias a todos que nos han escogido este sábado, que sabemos que hay muchas series o igual hace buen tiempo, pero prometemos que el tiempo va a valer la pena. Nos vemos luego, Susana. Bueno, pues Barcelona es una de las ciudades más vibrantes de España, diría yo, ¿verdad? Cuenta con un ambiente internacional, es una ciudad que es líder en innovación y en negocios y tiene un alto índice de empleabilidad. Tenemos muy buena gastronomía, ¿verdad? Actividades culturales, playa, montaña y también nocio nocturno, ¿verdad? Que es importante estudiar, pero también divertirse, ¿por qué no? Bueno, pues como comentaba Sveti, hoy voy a hablarles de dos de las mejores universidades de Barcelona, que son la Universidad Internacional de Cataluña, que es la universidad privada con más alumnos internacionales en Cataluña, y IQS Barcelona, que es uno de los miembros fundadores de la Universidad Ramón Llull, que ocupa el puesto 21 por disciplinas concretas según el QS World University, y segundo puesto el índice de empleabilidad en España, ¿verdad? Pero antes de pasar a su oferta formativa, voy a explicarles cómo es el proceso de acceso a las universidades españolas. En España, actualmente, tenemos 84 universidades, que son 50 públicas y 34 privadas. Cualquier estudiante que quiera venir a estudiar a España, ¿qué es lo que necesita? Bueno, para venir a cursar un grado, obligatoriamente, debe disponer de su título de bachillerato o high school y superar el proceso de admisión. El proceso de admisión es diferente para aplicar a una universidad pública o privada. Las universidades públicas generalmente exigen una nota mínima de corte. Algunas privadas también lo exigen, por ejemplo, la Internacional de Cataluña, para cursar medicina, pues exige un 7, también simplemente para acceder a las pruebas de admisión, ¿verdad? ¿Y cómo tengo esa nota? Que es una de las preguntas que siempre me hacen, ¿no? Bueno, pues cuando uno finaliza el bachillerato, tiene que solicitar la validez de su título, por así decirlo, de bachillerato en Europa. Entonces, aquí hacemos dos diferencias. Por un lado, los alumnos que han cursado bachillerato europeo, pues deben de hacer este trámite a través del portal del UNEFASIS. Este proceso suele durar entre dos, tres semanas máximo. Si la nota que ellos me otorgan está por debajo de lo que me exige la universidad, pues tienen que hacer un examen, que es un examen, por así decirlo, gubernamental, que se llama prueba de competencia específica. Y de todas maneras, toda esta información la tienen muy detallada en la web de la UNEFASIS, ¿verdad? En el caso de bachilleratos internacionales, esta solicitud de homologación del título se hace ante el Ministerio de Educación en España. Se puede iniciar la solicitud también de manera online y luego presentar los documentos en el consulado o en las consejerías de educación en los diferentes países. En este caso, sí que tienen que hacer el examen, que se llama EBAU, ¿verdad? Que es un examen gubernamental, que el problema es que sólo se realiza en algunos consulados de España, en el extranjero, sólo se hace de manera presencial y dos veces al año. Y la principal problemática, pues es que incluye asignaturas como Historia de España o Lengua y Literatura, que evidentemente, tienen que preparar, ¿verdad? Muchas universidades públicas, además, exigen para formalizar la matrícula que uno tenga ya concedida la homologación del título de bachillerato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que alumnos, por ejemplo, que finalizan los estudios en junio o julio, como es un trámite que suele demorar entre seis y ocho meses, pues ese año no pueden ingresar, tendrían que esperar a ingresar al año siguiente, ¿verdad? Bueno, ¿cómo funcionamos las universidades privadas? Bueno, por las universidades privadas, por ley, podemos establecer nuestros propios procesos de admisión y las pruebas están más enfocadas a evaluar el perfil de los candidatos, ¿verdad? Pues, por ejemplo, en arquitectura, pues tienen que realizar una prueba de dibujo a mano alzada o en el área de business, pues un caso práctico, ¿verdad? Y las pruebas se realizan de forma online prácticamente durante todo el año y las admisiones finalizan cuando se rellenan las plazas, ¿verdad? Para matricularse, lo que se les pide es solamente el comprobante de que su homologación está ya en marcha, ¿verdad? Y sí que obligatoriamente lo tienen que presentar antes del inicio del segundo curso. ¿Y cómo se accede a maestrías, no? Bueno, pues en este caso el proceso es exactamente igual para acceder a una universidad pública con una universidad privada y salvo para determinados programas como abogacía o programas en ciencias de la salud u oftalmología que impliquen entrar a quirófano no necesitan homologar el título ante España, ¿verdad? Las admisiones se realizan de manera online, suelen consistir en evaluar el currículum del candidato y en una entrevista con la facultad, ¿no? Normalmente los máster inician en octubre y en enero y los grados siempre empiezan en septiembre y es un año lectivo, ¿verdad? Van de septiembre a junio, ¿verdad? Uno no tiene la posibilidad de hacer un semestre, ¿vale? Se tiene que matricular en todo el año completo. En relación a la titulación de acceso a máster, ¿verdad? Voy a hacer una pequeña diferenciación en lo que es un máster oficial o lo que es un máster propio. Los máster oficiales son verificados por la agencia de calidad correspondiente y cuentan con el reconocimiento del estado. Para acceder es necesario siempre disponer de una licenciatura y se pueden homologar en los diferentes países y también, bueno, pues le da a uno acceso a cursar un doctorado. ¿Por qué no decirlo? También son más caros, ¿verdad? Los másteres propios son diseñados por las universidades, están avalados por su propio prestigio en esas áreas y ofrecen más especialización en los programas. En general, las empresas no tienen en cuenta si el título es oficial o es propio, ¿no? Pero sí es importante si quieren trabajar en la función pública o si su objetivo es cursar un doctorado posteriormente. En el caso de los másteres propios, las universidades además suelen tener un cupo especial para estudiantes sin titulación universitaria, siempre y cuando demuestren una experiencia en el área en cuestión. Bueno, vamos a pasar directamente ya a lo que es el visado de estudios, ¿no? Ya hemos hecho la prueba de admisión, somos admitidos, hemos hecho el pago de la reserva de plaza y el siguiente paso es solicitar el visado de estudios. Bueno, los visados de estudios los tienen que solicitar aquellos estudiantes que no disponen pasaporte europeo y solo se pueden solicitar tres meses antes del inicio de las clases. Este modelo que ven aquí es la solicitud, hay que rellenar este formulario, pues aportar una foto, su pasaporte, la carta oficial de la admisión que las universidades generalmente las entregan cuando uno hace el pago de la reserva de plaza, un certificado médico y documentos que avalen su solvencia económica. Sobre todo lo que les piden es el coste de estudios y el alojamiento durante el primer año. Para esto, pues pueden presentar cartas salariales o extractos bancarios de sus padres o de la persona que vaya a sufragar sus gastos en España. La solicitud se presenta a los consulados y suelen resolver en unas dos, tres semanas y desde ese momento, pues ya pueden tomar rumbo a Europa. Muy importante comentarles que con un visado de estudios pueden trabajar media jornada, es decir, 20 horas semanales. Por supuesto, cumpliendo el resto de requisitos legales, ¿verdad? Pues salta en seguridad social, agencia tributaria. Para nosotros las universidades es algo muy importante y de hecho intentamos que nuestros horarios sean compatibles con esta actividad, porque entendemos que uno, aparte de ganar dinerito para poder vivir en España, también es esa experiencia laboral internacional. Y con esto ya terminamos esta parte. Luego al final les voy a compartir buscadores de universidades, programas y becas, ¿verdad? Para que puedan hacer todas las consultas. Voy a empezar a pasar a presentar a IQS Barcelona, ¿verdad? Es uno de los miembros fundadores de la Universidad Ramón Llull, 108 años de experiencia docente, ¿verdad? Avalan su prestigio académico y científico y para empezar les vamos a proyectar un vídeo. Gracias. 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 Bueno, pues como les decía, IQS ocupa la segunda posición en empleabilidad en España y ofrecen prácticas remuneradas tanto en grado como en máster y un apoyo constante en la inserción laboral de sus estudiantes. Ellos tienen un método de enseñanza muy consolidado y probado y con gran orientación práctica. IQS se caracteriza por tener una oferta muy especializada en el área de business e ingenierías. Están totalmente enfocados a organizaciones industriales y tecnológicas. De hecho, solo tienen dos escuelas, ¿verdad? Donde pueden realizar estudios de grado, máster y doctorado y permite realizar sinergias de programas entre ambas. Como les decía, tienen solamente dos escuelas. Una es la escuela de management, ¿verdad? Muy importante es que esta escuela está acreditada por el ACSB, que es la principal agencia acreditadora de Business School del mundo. Para que se hagan una idea, solo cinco universidades españolas poseen esta acreditación. Esta escuela imparte nada más que estudios en Business y en Marketing. Aquí tienen la oferta de grado y ofrecen un grado en Marketing que incluye dobles instituciones con Reino Unido, Francia, Suecia y Alemania. Tienen el grado de Administración y Dirección de Empresas, donde los estudiantes pueden crear su propio itinerario, ¿no? Pues especializándose en áreas como Marketing o Finanzas o Empredimiento o Data Science, ¿verdad? Y da la opción de realizar study tours en Taiwán, en la India, en Alemania o en Estados Unidos. Tienen más de 100 universidades internacionales con las que uno puede hacer movilidad durante toda su carrera. Los programas se ofrecen en inglés o en español. Tienen también un grado muy reconocido a nivel internacional que es el International Business. Se imparte conjuntamente con dos universidades en Reino Unido y Francia. Y en el área de máster, que la tienen aquí, destacar que tienen la IQS Text Factory, ¿verdad? Que es una especie de incubadora de startups que da apoyo al desarrollo de proyectos innovadores. Son másteres con prácticas remuneradas en empresas. En el caso del Global Management se imparte el primer trimestre en Barcelona, el segundo en la Universidad de Fujín en Taipei, en Taiwán, y el tercero en la Universidad de San Francisco en Estados Unidos. Son másteres que se da 100% en inglés. Tienen también el Dual Marketing, que está especializado en marketing digital, pero también en gestión de ventas. Y luego, en español, ofrecen el máster en gestión de empresas industriales, auditoría y control de gestión, y gestión patrimonial y financiera. Vamos a pasar a la Escuela de Ingeniería. Decirles que la Escuela de Ingeniería dispone de más de 7.840 metros cuadrados destinados nada más a laboratorios y talleres. Esto es muy importante porque más del 50% del programa lectivo son prácticas. La Escuela de Ingeniería ofrece grados oficiales en Ingeniería Industrial, en Química, en Farmacia y en Biotecnología. Según el U-Ranking, es el número uno en España en el grado de Ingeniería Química y segundo en el grado en Química. Y tiene también reconocimiento en Multirank junto con el grado de Ingeniería Industrial. La Escuela de Ingeniería está acreditada ante el AVEC, que es la organización que evalúa la educación universitaria en disciplinas de ciencias aplicadas, ingeniería y tecnología a nivel mundial. Sus másteres, vamos a pasar también al área de máster, son todos oficiales, ¿verdad? Lo que comentábamos antes al principio, ofrecen maestrías en Química Analítica, en Química Farmacéutica, en Ingeniería de Materiales, en Ingeniería Química, Bioingeniería y tienen también el máster en Ingeniería Industrial, que precisamente ocupa la séptima posición según el U-Multirank Ranking. Como comentábamos, todos los programas de la Escuela de Ingeniería permiten dobles grados con Administración y Dirección de Empresas, es decir, uno puede cursar el grado de Química, por ejemplo, y hacerlo doble con el grado en Administración y Dirección de Empresas y lo mismo en el caso de Maestrías, ¿verdad? Pues uno puede cursar una maestría en Química Analítica y compaginarlo con el máster en Gestión en Empresas Industriales. Este máster en Gestión de Empresas Industriales es un máster muy reconocido y muy internacional porque vienen muchísimas personas de cualquier parte del mundo a cursarlo, ¿verdad? Y bueno, pues con esta terminamos la parte de la presentación de IQS, ¿verdad? Aquí tienen mis datos de contacto, tienen mi mail, tienen mi teléfono, cualquier duda me pueden escribir sin ningún problema, ¿verdad? A mí me encanta además conocerles, ¿verdad? Y hacer videollamadas y que me cuenten un poco pues cuáles son sus intereses y por supuesto apoyarles en la toma de decisión para venir a estudiar con nosotros. Dicho esto, vamos a pasar a presentar a la Universidad Internacional de Cataluña que ofrece una oferta muy compatible con la que tiene IQS, ¿verdad? Son programas muy interesantes también. Decirles que la Universidad Internacional de Cataluña, como les decía, es la universidad que más alumnos internacionales acogen en Cataluña y para empezar pues lo mismo, les vamos a poner un vídeo y ahora continuamos con la presentación. ¡Gracias! 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 Como les decía, la Universidad Internacional de Cataluña es la universidad que más alumnos internacionales acoge en Cataluña. Para que se hagan una idea, tienen unos 8.000 alumnos repartidos en sus dos campus en Barcelona donde conviven más de 99 nacionalidades. Imparte 16 grados y una treintena de dobles titulaciones y también una amplia oferta de másteres, posgrados y cursos de formación continua. Está muy conectada con la sociedad y con las empresas a través de las 16 cátedras y cuatro aulas de empresa. Disponen de cinco institutos de investigación y de dos clínicas universitarias propias. Algo a destacar es que el campus de Ciencias de la Salud se encuentra ubicado contigo al Hospital General de Cataluña, que es este edificio que ven aquí. Ese es lo que es el hospital y la Facultad de Ciencias de la Salud. Yo creo que su carácter internacional claramente es su punto diferenciador, ¿verdad? Los alumnos pueden realizar una o varias estancias internacionales durante sus estudios, pero además pueden cursar dobles titulaciones con universidades de gran prestigio pues ubicadas en Nueva York, en Londres, en Torino o en Buenos Aires y de esta manera obtienen dos títulos, ¿verdad? Uno emitido por WIC Barcelona y otro título emitido por estas universidades. En el caso de Nueva York, el título pues es habilitante para poder ejercer la profesión en Estados Unidos, ¿verdad? Esto de las dobles titulaciones internacionales es realmente algo muy atractivo para los estudiantes, no solo por la experiencia, ¿verdad?, de podernos a Londres o a Nueva York un año, sino también porque les va a permitir abrirse al mercado internacional. Y vamos a pasar directamente a presentar la oferta formativa para poder explicarles mejor. Aquí tienen la oferta en el campus de Barcelona, también en el campus de San Cugat. Vamos a empezar por el campus de Barcelona. El campus de Barcelona pues tiene la facultad de Business y algo importante es que ofrece, por ejemplo, el grado en Business con Ingeniería de la Producción Industrial, ¿verdad? Este último año se hace en el Politécnico de Torino, que es una de las instituciones con más prestigio en temas de producción industrial, ¿verdad?, donde están todas las empresas automotrices para que se hagan una idea. Y tienen dobles titulaciones de Business con Marketing, con Financial Economics o con Economics, que el último año se cursa en Londres, en Birkbeck University. Y vamos a pasar a la oferta de máster. Aquí la tenemos. En el área de máster ofrecemos estos tres programas. Es el máster oficial en Dirección de Empresas y Sistemas de la Producción, el máster en Big Data Science y el máster en Venture Capital Emprendimiento, que se imparte junto con KPMG. Ya saben que es una de las consultoras de auditoría más importantes a nivel internacional. Vamos a pasar a la Facultad de Derecho. Derecho, bueno, pues ofrece títulos con Ciencias Políticas o Estudios Internacionales en Nueva York, en Iona College. Es la universidad con la que tiene convenio de doble título. También se puede cursar Derecho con Humanidades o con el Bachelor en Business Administration. Pasamos al área de máster. En el área de máster tiene una oferta bastante amplia. Uno de los másteres más demandados es el Máster Universitario en Psicopatología Legal, Forensic y Criminológica. También está el Máster en Planificación y Asesoramiento Jurídico Fiscal, que se imparte justo junto a Cuatro Casas, que es uno de los despachos de gran prestigio internacional. El posgrado en Corporate Majors y el posgrado en Compliance y Ciberseguridad. Pasamos a la Facultad de Comunicación. En este caso solamente ofrecemos programas de grado. No hay ningún programa de máster en el área de comunicación. Ofrecemos audiovisuales, periodismo, publicidad y relaciones públicas. También hay posibilidad de cursar periodismo con Máster en Comunicación en Iona College en Nueva York. Es uno de los programas más demandados. Y también tenemos programas de movilidad con UCLA en California. Vamos a pasar a la Facultad de Humanidades. La Facultad de Humanidades, bueno, decirles lo primero que a mí siempre me preguntan, ¿y qué estudian Humanidades? Bueno, pues es un grado que realmente ofrece importante salida laboral, no solamente en el sector cultural y turístico, sino también para trabajar en ONGs, en organismos de cooperación internacional, en editoriales, pero también en la gestión de recursos humanos en empresas y, por supuesto, en la docencia. Los grados en Humanidades tienen prácticas en empresas desde segundo curso. Uno puede elegir en qué tipo de empresa, de estas que le he dicho, quiere hacer prácticas. También tenemos dobles titulaciones con ciencias políticas y estudios internacionales, por lo que les decía, esa relación que hay para trabajar en ONGs y en organismos de cooperación internacional. Esta doble titulación de ciencias políticas o estudios internacionales se cursa en Nueva York, en Iona College. Y lo más importante que les quiero comentar de esta facultad para grado es que la universidad ofrece un 50% de beca directa para todos los alumnos admitidos, ¿verdad? No es una beca que uno la tenga que luchar, no. Cualquier alumno que sea admitido en el grado de Humanidades y estudios culturales le van a conceder esta beca para que se hagan una idea, el importe al año con la beca son 3.990 euros. Entonces, yo creo que es un grado, ¿verdad?, que tienen que explorar porque es el gran desconocido y realmente ofrece una salida laboral muy importante a un precio, desde luego, inigualable. En el área de máster ofrecemos el máster en gestión cultural. Es uno de los más internacionales de la facultad. Vienen personas de todas las partes del mundo a cursarlo. Es un máster oficial. Se imparte tanto en inglés como en español. Y también está la posibilidad de cursar el doble título con Boston University o con la IAC en París, ¿verdad? Es muy reconocido a nivel internacional. Desde luego, una experiencia increíble también por lo que son todas las prácticas en empresa que ofrece. Y se pueden imaginar gestión cultural en una ciudad como Barcelona, con ese patrimonio histórico-cultural, pues realmente es una experiencia muy enriquecedora. Vamos a pasar a la Escuela de Arquitectura. La Escuela de Arquitectura de UIC Barcelona es muy prestigiosa. En el caso del grado, el grado se imparte en cinco años porque el título obtenido es habilitante ya para el ejercicio de la arquitectura, ¿verdad? Los dos primeros años se dan en inglés. Los tres últimos son bilingüe con español. Y ofrecemos también una doble titulación con la Universidad de Belgrano en Argentina. ¿Esta doble titulación por qué? Bueno, pues porque la Universidad de Belgrano está acreditada por la RIBA, que es el Royal Institute of British Architects, que es una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial en áreas de arquitectura. Y nuestro programa también ofrece programas de especialización en UCLA en California y la Universidad de Boston. En el caso de máster, pues hay una amplia oferta porque, como les digo, es la escuela más internacional de la universidad. Todos los máster, para que se hagan una idea, se imparten en inglés, a excepción de la maestría en accesibilidad y diseño universal. Son máster eminentemente prácticos y ofrecen áreas muy especializadas, pues como es biodigital o cooperación internacional o la parte de City Resilience o inteligencia artificial. Sin duda, es una experiencia increíble, ¿verdad? Y son másteres muy demandados. Y el máster, por ejemplo, en Business Management, pues es de los más demandados, ofrece una formación muy completa en toda esta área y realmente hoy en día no hay ningún máster con este programa, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar directamente a la estrella, ¿verdad? De la WIC, como le conocen más a la universidad. Esta es la Facultad de Ciencias de la Salud. Como les decía, se encuentra contigua al Hospital General de Cataluña y, aparte, dispone de un centro de simulación avanzada de más de 1.000 metros cuadrados. Y allí, pues, se imparte medicina, por supuesto, enfermería, fisioterapia y psicología. Y, además, tenemos grados muy novedosos, como es el grado en Ciencias Biomédicas. Somos la única universidad en Cataluña en ofrecer este grado. Y el grado en Bioingeniería, que es la única universidad en España en ofrecer el grado oficial en Bioingeniería. Como entenderán, son grados muy demandados y que ofrecen una gran salida laboral. Casi yo les diría que, más que medicina, Ciencias Biomédicas y Bioingeniería son grados que a nivel laboral en España están mejor considerados. Hay más acceso al empleo que medicina. Hay muchos alumnos que vienen a WIC interesados en cursar medicina y, finalmente, ocupan cursar Bioingeniería o Ciencias Biomédicas. En el área de máster, pues se pueden imaginar, tenemos también una amplia oferta de programas, ¿verdad? Tanto en las áreas de Medicina y Ciencias de la Salud, pues como Enfermería Quirúrgica, Investigación Clínica, Gestión Sanitaria... En el caso, como les decía antes, del posgrado en Enfermería Quirúrgica, sí que necesitan, para poder cursarlo, tener homologado el título en España, ¿verdad? Es un posgrado que supone entrar a quirófano y las normas, la legislación sanitaria en España especifica que cualquier persona que entre a un quirófano en España tiene que tener el título homologado en España, ¿verdad? Tenemos este posgrado en Enfermería Quirúrgica, el máster oficial en Investigación Clínica, el posgrado en Alergología, que es también bastante demandado, máster en Enfermedades Cardiovasculares... Vamos a pasar a la siguiente... En el área de Fisioterapia tienen el máster universitario en Fisioterapia, que es oficial también en Pediátrica, y el máster en Fisioterapia Manual Ortopédica. También ofrecemos el máster universitario en Urgencias y Emergencias Sanitarias. Este máster, además, es evidentemente práctico y además les dan otros títulos relacionados con todo lo que son las emergencias sanitarias en España. Se imparte junto con el Hospital Universitario y con la Clínica Quirón, ¿verdad? El Hospital General también de Granollers, la Clínica Tecnon, que son de las más prestigiosas en Barcelona. Es, como les digo, un máster evidentemente práctico. Vienen muchísimas personas a cursarlo y realmente es una experiencia poderlo cursar en Barcelona, ¿verdad? Ofrecemos también el máster universitario en Gestión Sanitaria, que es un máster también oficial. Y, bueno, decirles que me ha faltado por presentar la Facultad de Odontología, ¿verdad? Que ocupa el cuarto puesto en Europa según el ranking del mundo. Los programas se ofrecen en español y en inglés, pero la oferta de máster es tan amplia que mejor les invito a consultar la página web donde podrán encontrar toda la información del plan de estudios, de precios, no solamente de los programas en odontología, sino también de todos los programas mencionados anteriormente. Es más, les voy a compartir ahora en el chat un link para que puedan solicitar información de algún programa más concreto. Y nos vamos a la parte que siempre me preguntan, ¿verdad? Bueno, decirles que en temas de precios y becas, los precios los tienen también todos actualizados siempre en la web, porque se van actualizando cada año. En relación a becas, decirles que ambas universidades ofrecen becas, ¿verdad? Becas, pues, por excelencia académica normalmente, por ayuda familiar, por movilidad internacional. Es decir, se dan becas para que los alumnos puedan gestionar sus gastos de alojamiento y manutención. ¿Qué tengo que hacer para acceder a una beca? Bueno, pues lo primero, en las universidades necesitamos conocer su expediente académico y el resultado de su prueba de admisión. Una vez que ya han hecho el examen, pues el comité de becas evalúa esas candidaturas y en este caso les da el porcentaje de la beca que les pueden conceder. Yo creo que aquí es muy importante, ¿verdad? Estas cartas que siempre dicen, ¡ay, tengo que hacer una carta de motivación! Bueno, pues utilicemos esa carta de motivación para vendernos. Es decir, ustedes tienen que tener en cuenta que el comité de becas está formado por una serie de personas y que evidentemente no pueden conceder becas a todos los alumnos. Entonces, la carta de motivación yo creo que es un documento para hablar de nosotros, de nuestras inquietudes, de nuestras ambiciones, de nuestros gustos, ¿verdad? Para que el comité de becas pueda valorar, ¿no? Y pueda decir, pues mira, esta persona es muy buena, tiene una prueba excelente, tiene un currículum bastante bueno y me parece un perfil interesante para que curse estudios en la universidad, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos eso en mente, ¿verdad? Uno no puede llegar a la universidad y decir, oiga, ¿qué beca me va a dar a mí, no? Vamos a darle un poco la vuelta y vamos a intentarnos ofrecer nosotros para que las universidades tengan interés en nuestros perfiles y puedan optar a concedernos una beca, ¿no? Bueno, para terminar, como les decíamos al principio, les quiero compartir mi información de los principales buscadores de universidades, programas y becas. Uno de ellos lo tienen aquí delante, es Kedu. Esta presentación se la vamos a compartir para que puedan escanear los códigos y llegar hacia ellos. Este buscador es un buscador oficial, ¿verdad? A mí me parece muy interesante porque uno puede hacer la búsqueda por título, pero también por universidad, por nota de corte, por crédito, o sea, uno elige lo que quiere estudiar, lo puede escribir en texto o la universidad, elige en qué sitio quiere estudiar y automáticamente le salen todas las universidades que ofrecen esos programas y, además, es curioso porque da como un rendimiento probable, uno introduce la nota que tiene bien de grado de máster y le dice, según la calificación histórica de los alumnos, si su currículum, por así decirlo, encaja para cursar esta titulación en concreto y también da información acerca de la inserción laboral por las titulaciones, eso sí, en España, ¿verdad? A mí es la herramienta que más me gusta para saber qué estudiar y en dónde, ¿verdad? Otro buscador oficial es el RUT, ¿verdad? Este es un poquito más simple, pero también les va a ayudar a encontrar los programas. Importante decirles que estos dos buscadores solamente muestran programas oficiales, ¿verdad? Lo que hemos comentado al principio. En el caso de becas, yo les recomiendo este buscador, ¿verdad? Es el buscador de beca que es para grado y para máster. Es el buscador del SEPIE. El SEPIE es el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación y aquí uno, pues, puede filtrar también, pues, si quiere becas para extranjeros o nacionales, si es una beca para un programa de grado o si es para un programa de posgrado. Puede filtrar también por área de conocimiento y a la izquierda del todo viene la institución o la organización que concede estas becas. Como les digo, esta presentación se la vamos a compartir para que tengan todos estos datos y, bueno, con esto ya termino. Así que darles las gracias a todos. Vamos a pasar a la parte de preguntas ahora y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Qué presentación más detallada, Susana. Muchísimas gracias. Hemos disfrutado mucho y hemos acumulado bastantes preguntas. Entonces, me alegro mucho de que acabaste con estos enlaces tan importantes porque muchas de las preguntas venían sobre becas o carreras específicas y ya con estos enlaces podemos responder esas preguntas. Nosotros aconsejamos que cada uno de ustedes mire en los folletos de ambas universidades que compartimos a mano derecha en handouts a qué carreras se ofrecen, qué maestrías se ofrecen por ambas universidades para saber si son las suyas. Entonces, vamos a empezar, Susana, si te parece, con preguntas sobre homologación. Muy bien. Porque fue un tema que cubriste al principio, pero igual alguien se ha unido más tarde o son preguntas más específicas. Entonces, si nos puedes repetir un poco en general cuál es el proceso de homologación. Bueno, pues en el caso de las homologaciones solamente proceden para cursar estudios de grado, ¿verdad? En el caso de máster ya hemos dicho que no es necesario salvo para algunas áreas como son las áreas de ciencias de la salud, de abogacía. Entonces, en el caso de grado hay que hacer una diferencia en lo que son bachilleratos europeos y bachilleratos internacionales. Los alumnos que estén cursando bachilleratos europeos tienen que hacer el trámite en la página de la UNEDASIS, se llama credencial de homologación, y se realiza todo de forma online. Entonces, cuando uno termina bachiller, tiene ya su título IB y sus notas IB, entra en el portal de la UNEDASIS y solicita su credencial de homologación, ¿verdad? Es un proceso muy rápido que suele tardar nada más que dos o tres semanas. En el caso de bachilleratos internacionales, que es el resto de bachilleratos avalados por el Ministerio de Educación Pública en cada uno de los países, el trámite se debe de realizar ante el Ministerio de Educación en España. La solicitud se realiza también de forma online a través del portal del Ministerio de Educación en España y luego tienen que ir al consulado a entregar la documentación. ¿Qué documentos van a necesitar? Bueno, pues en principio, aparte de su pasaporte y unos formularios que tienen que rellenar, tienen que presentar las notas apostilladas en su país de los tres últimos años y el diploma de bachillerato apostillado también. El trámite de este tipo de bachillerato es más lento, ¿verdad? Normalmente suele tardar entre seis y ocho meses en contestarles. Entonces, como decía al principio, si uno está interesado en acceder a una universidad pública, por ejemplo, y termina en junio o julio, pues difícilmente va a obtener la credencial de homologación en un mes, ¿verdad? Tendría que esperarse al año siguiente para acceder a una universidad pública. En el caso de las universidades privadas, este año hemos tenido alumnos que han finalizado en septiembre y se han podido matricular porque las universidades privadas lo único que les pedimos es el comprobante de que esa homologación está ya en trámite, ¿verdad? Y sí que tienen obligación de presentarlo, pero antes de iniciar el segundo curso. Entonces, tienen todo el año para que el ministerio les conceda la homologación del título que no es más que el reconocimiento del título de bachiller, no solo en España, sino en Europa, ¿verdad? También aquí habrá muchos alumnos que se gradúan, por ejemplo, en noviembre y diciembre en su país y para empezar el curso académico en septiembre hasta ciertas fechas no tendrían su diploma de bachiller. Eso es. Ver que la universidad privada, perdón. Me gustaría también hablar un poco sobre la universidad privada porque siempre hay una confusión entre los precios entre la universidad privada y pública en España. Y aquí me gustaría mencionar, si me permites mi propia opinión, que para alumnos internacionales muchas veces la universidad privada cuesta casi como la pública. Sí, eso es. Eso es importante, ¿verdad? A ver, mi recomendación siempre es que los estudiantes consulten con la universidad de destino exactamente requisitos y precios, ¿verdad? Porque a veces las universidades públicas, que evidentemente están financiadas con presupuestos oficiales del Estado, no ofrecen el mismo precio a alumnos nacionales que internacionales, ¿verdad? Entonces, mi primera recomendación es que consulten requisitos y precio, ¿verdad? Porque puede variar. En el caso del acceso a las universidades públicas, el proceso es exactamente igual que el que realizan los alumnos españoles. Es decir, los alumnos españoles tienen que hacer también el EBAU, que es una prueba que se hace una vez al año en España, y con la nota que obtengan se pueden matricular en las carreras y en las universidades que deseen, ¿verdad? Cada universidad pública normalmente en el mes de entre abril y junio publican las notas de corte. Es decir, para poder cursar un determinado programa en una universidad tengo que ver qué nota de corte me van a pedir. Y esto es exactamente igual para españoles que para internacionales, ¿verdad? Entonces, evidentemente, pues es una complicación. En el caso de internacionales se complica un poco más porque esta prueba, pues como hemos dicho antes, incluye historia de España o lengua de literatura española, que evidentemente un alumno internacional se las tiene que preparar. De hecho, hay muchas academias que se dedican a preparar estas pruebas. Pero yo sobre todo le recomiendo eso, consultar precios, porque a veces los precios de las universidades públicas y los precios de las universidades privadas para alumnos internacionales, pues están ahí, ¿verdad? Como antes hablábamos, por ejemplo, la UIC, el Grado de Humanidades, estamos hablando que no llega ni a 4.000 euros el año completo. Entonces, evidentemente, ¿cuál es la diferencia entre estudiar en una universidad pública o privada? Pues yo, precisamente, que estudié en una universidad pública se lo puedo decir y explicar mejor que nadie. O sea, la atención personalizada, los grupos reducidos y sobre todo el apoyo en lo que es la búsqueda de empleo no tiene absolutamente nada que ver con una universidad pública, ¿no? Las universidades privadas tienen bolsas de empleo que ofrecen a sus alumnos de por vida. Es decir, un alumno con 45 años se queda sin trabajo y vuelve a su universidad para que le ayuden a buscar trabajo. Lo que es la trascendencia internacional de las universidades, los grupos de alumnis que tienen permiten tener personas ayudándoles y colaborando en la búsqueda de empleo en todos los países. Porque un alumno que hace un grado o hace un máster en una universidad privada vuelve a su país, pero de alguna manera sigue conectado con la universidad. Entonces, si la universidad tiene un alumno que se ha quedado sin trabajo, pues contactan y entre ellos hacen redes realmente que funcionan, ¿verdad? Entonces, yo creo que es algo que hay que valorar, ¿verdad? A la hora de elegir una universidad, porque no olvidemos que las universidades somos el puente hacia la búsqueda de empleo, ¿no? De los profesionales. Entonces, yo, sinceramente, creo que es algo que hay que valorar y tener muy en cuenta, ¿no? Porque igual una universidad privada es más cara, pero el puesto al que puedes acceder gracias a todo el apoyo que te da la universidad, pues claramente vas a amortizar el coste en uno o dos años trabajando, ¿verdad? Ya que mencionaste tú el tema de trabajo y gracias por la respuesta tan detallada, aquí nos están entrando preguntas y aquí viene el momento de decirles que estamos viendo todas sus preguntas y vamos respondiendo un poco por temas, ¿no? Nicole nos acaba de preguntar, después de terminar el máster, si se puede quedar a trabajar en España y cómo lo haría con el visado. Me imagino que Nicole sería alumna internacional con visado de estudiante. Bueno, pues efectivamente, como decía antes con el visado, un visado de estudios a uno le permite trabajar 20 horas semanales. En el caso de los másteres oficiales, ¿verdad? Ese visado se puede ampliar un año. Bueno, algo muy importante que me gustaría mencionar aquí es que los países que pertenecen a la cumbre iberoamericana, además, si demuestran dos años de trabajo, bien sea en prácticas o a tiempo parcial o tiempo completo, pueden solicitar residencia permanente en Europa y quien dice Europa, yo siempre digo que España es la puerta de entrada a Europa, ¿verdad? O sea, si uno le consigue tener una residencia permanente en España, se puede quedar en Europa tranquilamente un año más. Entonces, dos años, o sea, uno viene a hacer un máster, si es un máster oficial puede ampliar su visado a un año y con otro año que trabaje puede solicitar residencia permanente en España. Eso, sin lugar a duda, no lo ofrecen todos los países y es claramente una posición muy destacada, diferenciadora con otros países. Es de tener cuanto más trabajadores internacionales para seguir creciendo, así que están todos muy bienvenidos. Volviendo al tema de homologación, teníamos varias preguntas de estudiantes que están aspirando una carrera de medicina o fisioterapia o he visto también otodología, me cuesta esta palabra, pero ¿cuál sería el tiempo de homologar este tipo de títulos del área de medicina? O sea, para acceder a grado, lo único que tiene que hacer uno es homologar el título de bachiller, ¿verdad? En el área de máster, para cursar un máster no necesitan homologar el título salvo para determinadas áreas que, pues en el caso, por ejemplo, de enfermería quirúrgica o en abogacía. Entonces, si son grados oficiales y másteres oficiales, uno cuando regresa a su país perfectamente lo puede homologar ante la agencia acreditadora en su país para poder homologar estos títulos, ¿verdad? Y es importante eso, tienen que ser grados y másteres oficiales para que se puedan acreditar en cualquier parte del mundo. Y me imagino que en la página de CPE esta información está clara, igual que en las otras dos páginas de recursos que compartiste. Si alguien ha perdido hacer una foto de la pantalla, nosotros les vamos a compartir el vídeo al principio de la semana que viene. Perfecto. Bueno, siguiendo con más temas, tenemos varias preguntas relacionadas con examen o con diploma de acceso. Primero que nada, los alumnos que ahora mismo quieren aplicar para el curso que empieza en 2021, ya pueden hacerlo, ¿verdad? Sí, bueno, para grado normalmente es importante recalcar que las universidades españolas solamente tenemos un curso lectivo, ¿verdad? No hay semestres, o sea, uno no puede venir a hacer un semestre y otro no, no. Uno se tiene que matricular completamente en el año lectivo, el año lectivo empieza en septiembre y termina en junio. Y en el área de máster, normalmente los másters suelen empezar entre septiembre y octubre y también hay algunos que empiezan en enero. Pero esas son las fechas. Entonces, ¿cuándo se abre el proceso de admisión? Bueno, pues el proceso de admisión en las universidades privadas prácticamente está abierto todo el año, se abre en octubre. O sea, los alumnos que quieran venir a estudiar ahora en septiembre podrán hacer la aplicación online desde más o menos mediados de octubre. Estamos a punto de abrir ya todo lo que es el proceso de admisión. Y termina generalmente cuando se completan las plazas, ¿verdad? Dependiendo de los programas. Entonces, desde octubre pueden empezar a aplicar para entrar en septiembre. ¿Qué les vamos a pedir? Pues como generalmente estarán cursando el último año de bachillerato, necesitamos que nos envíen el certificado del año anterior, ¿verdad? Con eso pueden hacer su prueba de admisión. En el caso de resultar admitidos, pueden pagar la reserva de plaza y continuar cursando su último año con esfuerzo y dedicación, ¿verdad? Porque las notas que obtengan en el último año es lo que les va a contar luego para poder optar a las becas. Entonces, podrían hacer el proceso de admisión ahora y esperar a junio a presentar ya el certificado final. Sí, efectivamente. Dependiendo del tipo de programa, si se cursa 100% en inglés o si es bilingüe con español, la prueba de idioma puede variar. Por norma general, las universidades privadas, ¿qué pruebas suelen realizar? Bueno, pues la primera parte es una prueba como de cultura general, ¿verdad? Que va más enfocada al programa que uno quiere cursar. Una prueba de idioma, que dependiendo del programa, pues el nivel es más alto o es más bajo. Y la parte final generalmente es una entrevista con la facultad. Decirles que el proceso es online, pero que sea online no significa que uno pueda abrir el navegador o consultar con el móvil. Los sistemas que utilizan las universidades para realizar las pruebas de admisión son sistemas muy sofisticados, ¿verdad? Tienen reconocimiento facial de las personas. Yo les recomiendo siempre a los estudiantes que no estén con el móvil, que no estén abriendo el navegador, porque esto se evalúa todo y este año, por ejemplo, hemos tenido alumnos que no han sido admitidos precisamente por estas cosas, porque se ha podido interpretar, mientras miraban el móvil o mientras miraban el navegador, que estaban viendo las respuestas a los exámenes. Entonces, estos alumnos no solamente han sido descalificados, sino que además no pueden volver a aplicar a la universidad. Entonces, mi consejo es que la prueba de acceso a la universidad, estoy segura que lo van a hacer súper bien. La prueba es nivel de bachillerato, ¿verdad? No se tienen por qué preocupar, porque son conocimientos que ya tienen que tener adquiridos, ¿verdad? Y la prueba de inglés, pues lo mismo. O sea, si uno quiere cursar un grado o un máster en inglés, yo doy por hecho que ya tiene un nivel B2 para poder cursarlos. O sea, las universidades no es que exijamos un título de inglés o una certificación en inglés o el Cambridge o el TOEFL, no. Lo único que queremos verificar es que ustedes pueden seguir las clases con normalidad, ¿verdad? Porque si resulta que tenemos un alumno que se matricula en un grado o un máster que se da 100% en inglés y no es capaz de seguirlo, pues tenemos un problema los dos, ¿no? La universidad y el estudiante. Entonces, no se requiere ningún título específico que acredite el nivel de idioma, pero sí, que si es un grado, por ejemplo, en inglés, pues probablemente la entrevista que van a tener va a ser en inglés. Entonces, ya la facultad va a verificar el nivel de idioma que ustedes tienen. Aquí tenemos una pregunta de Linda que pregunta si son temas sobre cultura o historia española para el examen y aquí yo creo que tenemos que otra vez hacer la diferencia entre lo que es la prueba de acceso a la universidad y el examen de la universidad privada. Eso es. En el caso de la universidad pública, efectivamente, el examen que tienen que hacer incluye asignaturas como Historia de España o Lengua y Literatura, ¿verdad? En el caso de las universidades privadas, no. La prueba que se exige va enfocada al programa que quieren cursar y título, nivel de título de bachillerato, ¿verdad? No tienen que hacer nada relacionado con España, ni con la lengua, ni con la historia. Eso solamente para la prueba que tienen que hacer para ingresar en una universidad pública. Las universidades privadas, como comentaba al principio, por ley podemos establecer nuestros criterios de admisión y realmente a nosotros lo que nos interesa es que el alumno que vamos a reclutar para nuestra universidad, pues realmente tenga habilidades tanto personales como de conocimientos en el área que quieren cursar, ¿no? Pues imagínense, si resulta que tenemos un alumno que quiere estudiar comunicaciones y el día de la entrevista, pues casi no le sale articular una palabra, pues evidentemente la facultad va a valorar, ¿no? Si es un alumno que sea apto para cursar un grado en comunicación o no, ¿verdad? Entonces esa es una gran diferencia. Universidad pública sí que necesitan una prueba que tiene historia española, lengua y literatura. Universidades privadas son nuestras propias pruebas enfocadas a valorar sus conocimientos y habilidades. Perfecto. Con esto creo que hemos respondido a todas las preguntas sobre exámenes. Había solo una pregunta al principio que me gustaría leer, es de Alexandra, y pregunta si el IB, el bachillerato internacional, tiene algún tipo de validez. Me imagino que Alexandra quiere aplicar más tarde, unos años después de haberse graduado desde su high school. Bueno, pues no. En principio las pruebas las tienen que hacer todos los alumnos independientemente del tipo de bachillerato que han cursado, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que el bachillerato no tiene créditos universitarios, ¿verdad? Entonces ni se pueden convalidar créditos por haber cursado IB ni tampoco tienen ninguna ventaja a la hora de ingresar en la universidad. Tienen que realizar exactamente las mismas pruebas. La única y gran diferencia en este caso es que el proceso de homologación es más fácil, ¿verdad? Dura solamente como unas dos o tres semanas y en el caso de acceder a universidades públicas, si la nota después de solicitar la acreditación le da para poder cursar estudios en una universidad pública, se podría matricular, ¿verdad? Entonces en ese caso pues tendría que ver qué notas de corte exige la universidad que sea de su interés y ver si cuando hace la homologación del título la nota le da para poderse matricular o no. Perfecto. Muchas gracias Susana. Muchas preguntas tenemos sobre la modalidad de estudios en este momento, perdona, como pueden ver español no es mi lengua materna. Ahora mismo las clases en IQS y la UIC, ¿cómo se imparten? Bueno, pues en España, no sé si siguen las noticias, pero el Ministerio de Educación ha dicho que todas las clases son presenciales, desde educación infantil hasta por supuesto estudios universitarios. Entonces los alumnos han empezado el curso de manera presencial. Por supuesto las universidades durante estos meses hemos tenido tiempo para instalar todo tipo de medidas de control, ¿verdad? Tenemos pasos de toma de temperatura, por supuesto dispensadores de jabón en todas partes, en fin, se han tomado todas las medidas necesarias, se han reducido aún más el grupo de clases, ¿verdad? Se han creado diferentes turnos para que haya un mínimo de estudiantes, manteniendo las distancias necesarias, velando siempre por la seguridad de nuestros estudiantes. En el caso de UIC, pues imagínense contigo al Hospital General de Cataluña, esto ha sido realmente una oportunidad, ¿verdad? Para poder realizar prácticas y para ver, ¿no? De qué manera se gestiona algo, una pandemia tan importante como se está viviendo en España. Pero realmente clases presenciales, por supuesto tomando todas las medidas necesarias y más. Y de momento tanto UIC Barcelona como IQS Barcelona están con normalidad, no tienen ningún caso positivo que hayan mandado a los alumnos a casa, ¿verdad? Y ya vamos un mes y medio de clases. Entonces, bueno, esperamos seguir así, ¿verdad? Para que estemos todos tranquilos. Y bueno, yo creo que lo malo ya ha pasado, ¿verdad? Porque ahora, bueno, pues en España se están dando casos positivos, pero por lo menos y afortunadamente no requieren ingreso hospitalario, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí estamos, pues supongo que como en todos los países, ¿verdad? Luchando con esta pandemia e intentando sacar lo mejor de nosotros y de la sociedad en estos momentos. Muy buena pregunta ahora mismo de Marianela. ¿Cómo se consigue o tramite el seguro de la salud? Si se obtiene la beca. Sigue la pregunta. Pero yo diría, hablemos un poco sobre el seguro médico de alumnos, si lo ofrece la universidad, si uno lo tiene que tener junto con su visado. Bueno, esto es una pregunta muy interesante porque España, ¿verdad? Es el único país, yo creo, en el mundo que ofrece asistencia médica gratuita. Eso para empezar, ¿vale? Entonces, uno llega a España y si se pone malo va al médico de la Ciudad Social, al hospital público y le van a atender. Pero es cierto que los consulados, para que le concedan el visado de estudios, el estudiante tiene que presentar una póliza de seguro. Ojo, no es una póliza de seguro médico, ¿verdad? Es una póliza de seguro, suena un poco mal lo que les voy a decir, ¿verdad? Que tiene que tener cobertura en caso de muerte o repatriación. Es decir, yo estoy en España y me pasa cualquier cosa, este seguro me tiene que cubrir el desplazamiento desde España a mi país de origen, ¿verdad? Esto es muy diferente a lo que es el seguro médico. ¿Qué es lo que pasa? Pues que las compañías de seguro médicas en España ofrecen seguros médicos que incluyen esta póliza necesaria para el visado y asistencia médica privada. Para que se hagan una idea, yo, por ejemplo, que vivo en Costa Rica, que aquí lo que es el seguro médico es bastante caro, un seguro médico privado, que eso significa que a uno lo pueden atender en cualquier clínica privada, hospital privada, sin ningún tipo de copago, o sea, no tengo que pagar nada el día que voy, las veces que quiera con cobertura ilimitada, al mes para alumnos internacionales se está pagando alrededor de 35 euros al mes. Entonces, la mayor parte de los alumnos cuando vienen a España pues lo contratan porque por un lado cumplen con el requisito para solicitar la visa y por otro lado tienen asistencia médica privada. Pero en el caso de que uno contrate solamente la póliza para el visado, una vez que llega a España puede ir a su centro de salud más cercano a su domicilio, le van a dar una tarjetita de la seguridad social y puede ir a los médicos públicos, por así decirlo, tanto de consulta como en el caso de que requiere ingreso hospitalario. Ojalá nunca haga falta, por supuesto, pero es muy importante saberlo. También hablando de los costes imprescindibles y dando un paso atrás hacia el visado, me gustaría también mencionar que para optar por una beca primero hay que entrar en contacto con el departamento de admisiones, en el caso de UQS y WIC perfectamente contigo, Silvana, ¿verdad? Luego, si el alumno o la alumna ha sido admitido o admitida, para luego comentar su situación personal y pedir una beca. ¿Estas becas son académicas o hay alguna que cubra también costes de vida? Y si nos puedes contar un poco sobre el coste de vida en Barcelona para un alumno con unos gastos de promedio. Muy bien. Bueno, las becas, como comentábamos, son limitadas, las universidades tienen becas limitadas, no pueden dar becas a todos los alumnos, entonces para poder hacer una beca normalmente lo que hay que hacer es el proceso de admisión y durante el proceso de admisión vamos a conocer su expediente académico. Generalmente, tanto WIC Barcelona como UQS ofrecen becas por excelencia académica, que van base a las notas que ustedes aporten, en el caso de grado, las de bachiller y en el caso de máster, las de su carrera, porque les vamos a pedir el certificado de notas final. Se ofrecen becas también por ayuda familiar, las becas de ayuda familiar, ¿qué documentos necesitamos? Pues necesitamos que nos envíen la declaración de impuestos de sus padres para conocer los ingresos familiares anuales y el número de miembros que conforman la familia. También hay importantes becas por movilidad académica. Estas becas se dan solamente para alumnos internacionales y precisamente es para ayudar en gastos de alojamiento y manutención, pero la beca es una beca que aplica sólo a lo que es la colegiatura, lo que es la matrícula anual. No se ofrecen becas directas como para alojamiento y tal, lo que si haces hacerle ese descuento en la matrícula y usted ya se gestiona el alojamiento de la manera que usted considera oportuna. Lo normal, ¿verdad? En alumnos de grado, más bien por los papás, ¿no? Por ese miedo y realmente, o sea, no hay ningún miedo porque como les digo, España es el tercer país con menor índice de criminalidad en Europa, pero los papás siempre prefieren que el alumno de grado se aloje en residencias universitarias. Tanto en el caso de WIC como en el caso de IQS, estamos hablando que son campus que están en Barcelona. Entonces, evidentemente, el metro cuadrado es muy cotizado para poder disponer de nuestras propias residencias. Entonces, lo que las universidades tienen son convenios con residencias universitarias y también con agencias de alquiler universitario. Entonces, el alumno pues tiene esas opciones. Generalmente, tanto para alumnos de máster como para alumno, yo diría, a partir del primer trimestre, ¿verdad? Cuando estamos tres meses en la residencia y vemos que esto es seguro y que no pasa nada, pues lo que optan es por alquilar un apartamento compartido. Entonces, pues normalmente las universidades, ¿cómo ayudamos en esta parte? Pues desde antes de que ustedes vengan, es que les ponemos en grupos para que ya estén en contacto con otros alumnos que van a estudiar su misma titulación o con otros alumnos que vienen también de su país, ¿verdad? Para que puedan gestionar el tema del alojamiento. Barcelona, evidentemente, como Madrid, es de las ciudades más caras que hay para el alojamiento, pero en contraprestación también tiene un sistema y una red de transportes increíble. Entonces, para que se hagan una idea, pues en el metro, que es el sudurbano, uno puede recorrer Barcelona prácticamente en 30 minutos, ¿verdad? No necesita tener coche para desplazarse, ¿no? Entonces, eso permite que el estudiante, pues pueda elegir un poco dónde vivir y en la zona de la ciudad que más le guste, pues si quiere estar más cerca de la playa o si quiere estar más cerca del casco urbano o si es muy dormilón y prefiere estar más cerca del campus, ¿verdad? Eso ya un poco, pues como uno quiera, pero realmente estar en una ciudad como Barcelona, pues tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Pero desde luego opciones de alojamiento hay muchísimas, ¿verdad? Y ya depende un poco de lo que uno busque y de lo que, de donde se encuentra a gusto viviendo. Más o menos... A gusto viviendo porque fue mi historia, yo viví, estudié en Barcelona también, viviendo muy cerca de San Cugat, donde está el... El cliente de la salud, está el hospital, claro. Y nada, yo estudiaba y trabajaba en la ciudad y tardaba 20 minutos cada día y no es nada, pero los precios ahí eran muchísimo inferiores que lo que sería en el casco urbano. Claro, más o menos para que tengan una orientación, yo les diría que al mes aproximadamente tendrán un gasto, pues ya depende de donde quieran estar, pues entre 600 y 800 euros, más o menos, ¿verdad? Depende si es habitación compartida o si no, o si es un apartamento, si no es una residencia, pero bueno, realmente es un gasto que es asumible, ¿verdad? Sobre todo si es compartiendo apartamento y sobre todo, pues dependiendo también de donde quiera uno vivir, ¿verdad? A mí la parte de la red de transportes me parece muy importante porque pues esas ciudades como México, ¿verdad? O Costa Rica, que uno aquí en una hora punta se puede tardar dos horas en hacer 15 kilómetros, ¿no? Pues a mí eso me parece muy importante, ¿no? Para que se hagan una idea, hay un abono de transporte especial para estudiantes que cuesta alrededor de 40 dólares al mes y uno tiene viajes ilimitados en tren, en sudurbano y en autobuses. Entonces, pues uno no necesita tener un coche, ¿verdad? Para desplazarse, ni por supuesto seguro de coche, ni gasolina, sino que uno tiene su abono de transporte y puede movilizarse por toda la ciudad y por las cercanías, porque el tren de cercanías que lleva un poco a las localidades o los municipios cercanos de Barcelona, pues también es muy rápido. Igual en 15 minutos, pues uno se puede desplazar a otra localidad cercana a Barcelona que no sea Barcelona porque el alojamiento también es más económico, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas opciones. Yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? Tener opciones y poder elegir donde uno se siente a gusto y donde quiera vivir en Barcelona. Aquí nos está diciendo, Álvaro, que Barcelona en bici es lo mejor también. También. Hay muy buen clima en la mayoría del año que también yo creo que es muy importante cuando uno está saliendo de su país sentirse cómodo. Y cuando viene de un país tan caliente como la gran mayoría de los alumnos que nos ven hoy, pues vienen de unos países de eterna primavera o verano. Bueno, yo creo que eso es muy importante también, ¿no? Y tenemos playa y hay montañas y uno quiere esquiar. Pero en el caso de la bici, pues Barcelona, se pueden imaginar que es una de las ciudades más avanzadas ahora mismo, hay carril exclusivo para bicis. Es decir, uno no se pone en peligro yendo en bici, sino que tienen carriles habilitados para las personas que viajan en bicicleta. Entonces, es uno de los transportes más económicos y realmente fáciles, ¿verdad? Entonces, bueno, yo la verdad es que creo que Barcelona es una ciudad que ofrece una amplia gama, ¿verdad? De todo, ¿verdad? De gastronomía, de ocio nocturno, para salir, para divertirse. Porque no olvidemos que es importante estudiar, pero cuando uno hace una movilidad internacional también es importante divertirse, ¿verdad? Estar en un sitio donde uno se sienta seguro, donde pueda conocer a gente, donde pueda salir tranquilamente, por supuesto, donde pueda estudiar y, por supuesto, donde pueda ampliar currículum también con las prácticas en empresas o pudiéndose quedar a trabajar al terminar los estudios, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, Barcelona junto con Madrid son las ciudades top en España, ¿verdad? Y a donde realmente todo el mundo quiere ir a estudiar. Sí, ahora yo quiero volver a mis estudios, escuchando. Una pregunta, Susana, y nos ha entrado varias veces en el chat. Ok, estamos pensando en la universidad en Barcelona, pero por alguna razón no nos queremos desplazar. ¿Existe educación a distancia en alguna de las universidades que representas hoy? Pues, en algún máster sí que existe la posibilidad de cursarlos a distancia, pero tanto la Universidad Internacional de Cataluña como IQS, Ramón Llull, o sea, yo creo que el valor que aportan estas universidades precisamente está en el campo práctico, ¿no? Entonces, no tiene sentido en algunas áreas de conocimiento cursar un programa a distancia, ¿verdad? Queremos que... y necesitamos que estén allí, necesitamos que estén en los laboratorios, que estén en las clínicas. Todos los programas de grado y de máster son eminentemente prácticos, incluyen prácticas en empresas y son empresas que están en España. Algunos grados y sobre todo máster, los másters sobre todo ofrecen poder hacer esa área práctica en los países de origen de los estudiantes, pero quitando algún máster, por ejemplo, en el caso de la WIC, por ejemplo, el de accesibilidad y diseño universal, que sí que se puede cursar de manera online. El resto son todos presenciales. Y volviendo a carreras específicas, tenemos varias preguntas que ahora mismo Andrea nos escribió. Una de ellas es fisioterapia pediátrica. Me dice, Jaime, hemos tenido varias preguntas sobre doble titulación. ¿Cuáles de estos grados o posgrados se pueden hacer en formato doble? ¿Doble grado o si existe doble posgrado? Porque aquí tenemos una variedad de intereses y aprovechando de ir a España, pues nos preguntan en varios formatos de esta pregunta, si se pueden... Claro que sí. Bueno, pues en IQS todos los grados y máster, como han visto, pueden hacer sinergias entre ellos. Entonces pueden cursar un doble grado, uno de la Escuela de Ingeniería y otro de la Escuela de Management. Entonces IQS Barcelona no tiene absolutamente ningún problema. En la WIC, en la Internacional de Cataluña, son los grados que se ofertan con dobles grados, ¿verdad? Hemos dicho, por ejemplo, Business con en general la producción industrial. En el caso de máster, habría que ver la compatibilidad de horarios, ¿verdad? Hay muchos alumnos que efectivamente dicen, bueno, yo me voy a gastar un año en vivir en Barcelona, pero esto lo quiero aprovechar al máximo. Entonces, se matriculan en dos máster. Entonces, si el horario es compatible, que hoy en día es bastante fácil porque se han reducido las clases y se han puesto diferentes grupos, nosotros tenemos alumnos que están cursando dos máster. Por ejemplo, en el área de medicina, como me comentabas, pues hay alumnos que están haciendo el máster en emergencias sanitarias, pero a la vez aprovechan para hacerse el máster en gestión sanitaria o en investigación clínica. Entonces, mientras que los horarios de las clases sean compatibles, por supuesto que pueden cursar dos máster si quieren también. Las pantallas sobre la Facultad de Ciencias y Salud para que se haga un pantallazo. Nos pregunta Marilyn por Psicología Clínica. Psicología Clínica, bueno, pues es un máster que se da en el campus de Ciencias de la Salud y a mí me gustaría recalcar que la Facultad de Psicología tiene su propia clínica también y yo tuve la oportunidad de estar en enero allí. La verdad es que me pareció súper curioso porque uno llega a esta clínica y es como cuando le detiene la policía, ¿verdad? Tiene un cristal oscuro y entonces los alumnos de máster y los alumnos de grado pueden, de alguna manera, seguir las terapias que se están dando en esta clínica. Por supuesto, con el consentimiento previo de los pacientes, ¿verdad? Vienen pacientes de Barcelona a recibir tratamientos y es un máster oficial, dura un año y es evidentemente práctico, como le digo, porque tenemos nuestra propia clínica de psiquiatría, aparte de estar dentro del Hospital General de Cataluña y aparte de tener la interacción con las demás áreas de conocimiento. Yo creo que es importante tener a todas las áreas de ciencias de la salud juntas porque hay mucha integración entre ellos, ¿verdad? Entonces, curioso esto del panel oscuro, ¿verdad? Me llamó mucho la atención y hasta yo tenía ganas de escuchar a ver qué es lo que estaba pasando en la consulta ese día. Me imagino. Bueno, tenemos muchísimas preguntas sobre... Sí. Yo, en el caso de WIC, les voy a compartir aquí en el chat un link para que puedan solicitar información de algún programa más en concreto, ¿vale? Yo estoy viendo el centro público hoy, es muy activo, se están compartiendo enlaces entre ellos, estamos viendo hoy gente muy bien preparada, por lo cual muchas gracias, es un placer ser moderador de un grupo tan activo. Tenemos aún pocas preguntas sin responder y si no han escuchado la respuesta de su pregunta probablemente se ha hecho de forma más genérica, así que tranquilos que les vamos a mandar la grabación del webinar del día de hoy. Varias preguntas teníamos sobre el programa de dirección de empresas, cuáles son las salidas laborales más típicas, qué tanto es la práctica como parte de los estudios, si nos puedes contar un poco más sobre este grado, por favor. Bueno, la parte de empleabilidad es muy importante en ambas universidades, en el caso de IQS Ramón Yul las prácticas son remuneradas siempre, tanto en grado y en máster, entonces esto pues de alguna manera es el puente, ¿verdad? Porque lo general es que el alumno empiece haciendo prácticas dentro de las empresas, va a elegir el sector de la empresa en el que quiere hacer las prácticas y si uno las hace bien, pues es muy probable que luego lo contraten, ¿verdad? Es muy importante destacar que las empresas con las que tienen convenio las universidades abastecen sus recursos humanos con estudiantes de la universidad, ¿no? Ellos pues realmente conocen el prestigio y el valor académico que las universidades aportan y quieren que nuestros estudiantes formen parte de su plantilla laboral. Entonces yo diría que prácticamente el 50% del plan de estudios, tanto en una universidad como en otra, está muy basado en las prácticas, por eso la importancia de tener que hacer los grados y los másteres presenciales en las universidades, ¿verdad? A ver, ¿qué pregunta más? ¿Tienes una energía, Susana? Es que tenemos muchas y le gusta... Sí, sí, no, yo feliz de que estén conectados, ¿verdad? Yo les he compartido el link a muchos de mis estudiantes también, pues para poder aquí tener este ratito, ¿verdad? Para compartir todas estas dudas y yo soy consciente, pues que evidentemente son decisiones muy importantes y que es normal que tengan muchas consultas y yo feliz de que las puedan compartir, ¿no? ¿Qué te están contando tus alumnos que ya están en Barcelona, que se fueron este año? Bueno, pues yo estoy súper emocionada porque acá me mandan fotos de lo contentos que están, de lo bien que lo están pasando, ¿verdad? El otro día me comentaba una alumna y me decía es que yo ya no me quiero volver, es que yo me quiero quedar a vivir aquí siempre, que es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, realmente, o sea, yo creo que la época de estudiante, tanto de grado como de máster, es una época muy importante, pero a la vez muy enriquecedora, ¿verdad? Y el tener la posibilidad, porque desgraciadamente, pues no todo el mundo, ¿verdad? Tiene la posibilidad de poder cursar estudios en otro país, ¿no? Pero realmente es una experiencia y es una época única, es muy importante porque tienen que decidir bien, yo sé que hay mucha oferta, ¿verdad? Uno a veces no sabe qué estudiar, yo mi consejo es que siempre se lean bien los planes de estudio, ¿verdad? De los programas que les interesan, porque a veces, pues los nombres tampoco son muy indicativos, ¿no? De lo que uno quiere estudiar, porque a mí me ha llegado muchos alumnos, quiero estudiar relaciones internacionales, sí, bueno, pero relaciones internacionales, ¿en qué área, no? En la parte de ONGs, instituciones públicas, o sea, hay que ver exactamente un poco qué es lo que le gusta a uno. También es importante, yo creo que intentar conocerse un poco y saber qué habilidades y qué es el área que le guste, porque no olvidemos que la universidad es el puente hacia el empleo, ¿no? Entonces es importante intentar elegir algo en el que uno se sienta identificado, le guste lo que va a hacer el día de mañana, porque en sus manos está el futuro de todos, ¿no? Entonces es una decisión muy importante que tienen que meditar muy bien, tanto lo que es la universidad como lo que es el programa, ¿verdad? Y una vez que está tomada la decisión, pues seguir adelante. La diferencia entre las universidades públicas y privadas es que las universidades privadas, pues podemos acompañarles prácticamente desde el inicio del proceso, ¿no? Para darles todo el soporte que necesitan para el visado, hasta después del visado, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando llego y dónde voy, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las universidades privadas, pues disponemos de medios para poderles ayudar a tomar esta decisión que realmente, pues como decía, es una de las decisiones más importantes que van a tomar en su futuro profesional. Claro. Y con lo que escogemos hacer, vamos a contribuir luego para nuestra comunidad. Así que yo creo que es muy importante saber que volviendo a casa, si es lo que queremos hacer luego, podemos aplicar los estudios. Aquí me gustaría otra vez mencionar la empleabilidad y la relación con los títulos oficiales. Y tenemos aún preguntas sobre el tema. Bueno, pues como decía al principio, tanto en grado como en máster hay que diferenciar lo que son grados oficiales y másteres oficiales, ¿verdad? En grados oficiales con más motivo, porque si uno cursa un grado que no es oficial y hay universidades que ofrecen grados que no son oficiales, cuando uno regresa a su país ese título no le va a servir, ¿vale? Entonces es una pena que una persona se desplace a España a cursar una titulación y que resulta que cuando llega a su país no le sirva de nada, ¿verdad? Entonces, en grado, por supuesto, consulten que es la primera pregunta que tienen que hacer, ¿verdad? Son grados oficiales porque es muy importante. En el área de máster no es tan importante, ¿por qué? Bueno, los másteres oficiales se pueden homologar en el país, ¿verdad? De residencia de uno y dan acceso a doctorado, pero realmente a no ser que quieran opositar a un puesto público, ¿verdad? En su país, nunca una empresa les va a pedir que tengan su título homologado en su país, ¿no? No obstante, cada país tiene como empresas certificadoras, ¿verdad? Pues bien con área aquí en Costa Rica o SUNEDU en Perú o hay diferentes agencias, ¿no? Pero en el área de máster no es tan importante. ¿Qué diferencia hay entre un máster oficial y un máster propio? Bueno, pues que los másteres oficiales, por así decirlo, tienen un proceso de calidad a nivel gubernamental y a las universidades no les dejan, ¿verdad? Especializarse en áreas porque tienen que ser como másteres más genéricos, ¿verdad? Máster en abogacía. Pero si uno quiere hacer un máster un poco más enfocado a compliance o a ciberseguridad que ahora está tan de moda, pues es que no hay un máster oficial en eso, ¿verdad? Entonces, eso tiene mucho sentido, pues cuando uno ya tiene un grado oficial o bien en España o bien en su país y se quiere especializar en algo muy concreto. Es que IQS, por ejemplo, ofrece un posgrado propio en pintura. O sea, para todos los profesionales que se dedican al campo de la pintura, pues para ver la composición de determinadas pinturas, para ser aplicadas en determinados edificios, aplicado a la arquitectura, ¿no? Entonces, mi consejo, pues que si es un grado, siempre tiene que ser oficial. En el área de máster, yo evaluaría para qué quiero realizar el máster. Si es un máster, quiero hacer un máster porque quiero hacer un doctorado y porque me va a presentar a una oposición, tiene que ser oficial. Pero si lo que quiero es un máster que me capacite para una determinada disciplina o para mejorar o ampliar, porque en el área de máster, o sea, no uno tiene que cursar un máster exactamente en la misma línea del grado que tiene. O sea, yo creo que las maestrías lo que hacen también es abrir un poco el camino, ¿no? Y tener otras opciones, ¿no? Que el perfil de una persona sea un poco más multidisciplinar. Por ejemplo, todas las personas que vienen del área de ingeniería es con ingeniería industrial o ingeniería química, pues lo que buscan igual es esa capacitación precisamente en el área de gestión. Entonces, vienen a hacer un máster en gestión industrial o un... O sea, el tema de los másteres es ampliar conocimientos, ¿verdad? No uno estudia un grado en ingeniería industrial y necesariamente tiene que hacer un máster en ingeniería industrial, ¿no? O sea, yo creo que lo bueno de los másteres es buscar esa especialización. Y en este campo, como les digo, a no ser que quieran hacer un doctorado o que quieran acceder a la función pública, perfectamente pueden hacer un máster propio, con la ventaja además de que un máster propio, pues probablemente sea tres veces el precio inferior a un máster oficial, porque los másteres oficiales, al estar avalados por el Estado y al tener la agencia de calidad, los costes para la universidad de un máster oficial tienen que tener unos determinados profesores también con una determinada titulación, pues hace que el coste para la universidad sea más elevado y automáticamente se vea reflejado en el coste que se ofrece a los estudiantes. Ok, perfecto. Nos siguen viniendo preguntas y me encanta desarrollar este tema, porque para mí sinceramente también era desconocido a la hora que yo hice mi máster en España. Nicole nos está preguntando, en caso de no realizar un máster oficial, ¿cuáles son las opciones que tenemos para quedarnos trabajando? ¿Qué hacemos con la visa? Pues exactamente las mismas. A efecto de visado, uno puede obtener un visado, tanto si es un máster oficial como si no lo es. Lo único que le van a pedir es la carta de ambición de la universidad, ¿verdad? El consulado no sabe si es un máster oficial o es un máster propio. O sea, el proceso es exactamente el mismo. Y a la hora de quedarse en España, lo que tienen que hacer, si es un máster oficial, como que automáticamente pueden solicitar ampliar un año del visado, pero si un estudiante de máster hace su máster y tiene la suerte que, por ejemplo, donde está realizando las prácticas, le ofrecen otro contrato de prácticas o le ofrecen un contrato a media jornada o jornada completa, lo único que tienen que hacer es un cambio de visa, de una visa de estudios a una visa de trabajo. Y esto lo hacemos en España, ¿verdad? En España, eso es. En cuanto una persona extranjera tiene un contrato de trabajo en España, puede regularizar su situación solicitando un visado de trabajo, ¿verdad? Y como decía anteriormente, si son países de origen y un país iberoamericano, con dos años que demuestren de trabajo, con un visado de trabajo, pueden obtener residencia permanente en España. ¡Qué bien! Diego nos está preguntando cómo sabemos si es un máster oficial o máster propio. Bueno, normalmente las universidades en su oferta lo ponen, ¿verdad? Si es un máster oficial o propio, pero sobre todo lo tienen que preguntar ustedes. O sea, como les digo, es la primera pregunta que tienen que hacer. Hola, muy bien, soy tal. Estoy interesado en este máster, por favor, ¿es un máster oficial o es un máster propio? Y entonces ya uno decide, ¿verdad? En relación al precio, pero que sepan eso, que los oficiales normalmente son más caros y los másteres propios son más económicos por los motivos que les he dado antes. Y entonces ya uno decide, pero que estén tranquilos porque a efectos de cambiar de visa o a efectos de solicitar el visado es el proceso exactamente el mismo, ¿verdad? Bien, en el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la UIC, ¿los másteres serían oficiales o propios? Pues hay de todo, ¿verdad? Tiene que ver el que le interesa porque oficiales, por ejemplo, en el área de salud está el de urgencias y emergencias sanitarias, investigación clínica, gestión sanitaria, en el área de fisioterapia pediátrica, en el área de fisioterapia manual ortopédica tienen los dos, tienen un máster propio, ahí pueden hacer una buena comparación de lo que les estoy diciendo. Tienen el máster en fisioterapia manual ortopédica oficial y el máster en fisioterapia manual ortopédica propio. El programa prácticamente es el mismo, pero el precio es muchísimo más barato de uno en otro. Y les puedo asegurar que el programa es el mismo, lo único que uno tiene esta acreditación y el otro no, pero el programa es exactamente igual. Entonces, uno es lo que tiene que valorar. Bien, muchas gracias, Susana. A ver, ¿qué nos pregunta? María Neila, ¿existe máster en recursos humanos o gestión y talento humano? En estas dos universidades no, ¿verdad? Pero a mí si me escribe, yo le puedo recomendar universidades que son premium en estas áreas, ¿verdad? Les voy a compartir aquí también mi teléfono, ¿verdad? Me pueden escribir por WhatsApp si lo desean, ¿verdad? Yo creo que estamos acabando con las preguntas y lo que me gustaría es poner los dos videos de las universidades nuevamente para que te dé tiempo, Susana, a dejar tus contactos, asegurar a todos de que vamos a mandarles la copia de este video, de todo lo que nos contó Susana el día de hoy con enlaces importantes. Tienen aún tres, cuatro minutos para bajar desde handouts en el chat los folletos de ambas universidades porque muchos de los programas, todos los programas básicamente, están explicados ahí y cualquier duda, Susana nos va a compartir nuevamente sus datos para estar hablando luego personalmente. Tenemos todas sus preguntas del chat grabadas, así que si hemos perdido alguna, pido perdón, pero han sido muy activos, lo que nos encanta y Susana va a tomar su tiempo en responderles. Susana, te gustaría añadir una cosa, imaginarnos que ya nos estamos graduando, ¿cómo sería el día de nuestra graduación y con qué nos despedimos el día de hoy? Bueno, pues yo como les decía, yo creo que están en una época en la que yo diría que es la más apasionante y la más bonita de sus vidas, ¿verdad? Pueden elegir lo que estudiar, dónde estudiar, las universidades les vamos a apoyar y yo creo que es una decisión que se tiene que tomar con calma, ¿verdad? Ver mucha información, leer mucho, posicionamiento de las universidades, ¿verdad? Y no solamente en estos famosos rankings, que todo el mundo dice multirrán o Aved, sino simplemente hay que mirar rankings de posicionamientos en las áreas concretas, porque eso es lo que a uno le da la tranquilidad de que está cursando el programa en la universidad que son mejores en esos programas, ¿no? Entonces yo creo que es momento ahora de investigar mucho, de valorar opciones y piensen que es una época preciosa para poder viajar, para poder esa experiencia y estoy segura que todos los alumnos que consiguen hacer una movilidad académica internacional es algo que recordarán el resto de su vida, ¿verdad? Y sobre todo, pues le va a aportar no solamente esa parte de conocimiento académica, ¿verdad? Que es muy importante, sino también esa área de networking, de conocer personas de diferentes países, de ver las interacciones que se crean entre ellas y desde luego, como he dicho al principio, de pasarlo bien también. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Ahí tienen mis datos de contacto, me pueden escribir tranquilamente, a mí me encanta estar con los alumnos y que me transmitan esas necesidades, esas dudas, esas cuestiones. Así que intentaré ayudarles en todo lo que necesiten de estas universidades y aunque sean públicas, a mí no me importa facilitar información y, bueno, cualquier cosa, pues aquí me tienen y muchísimas gracias a SIT por esta oportunidad que nos ha brindado a todos, ¿verdad?, de conectarnos y sobre todo a todos los estudiantes que están conectados que hoy es sábado, no lo olvidemos. Hoy es sábado. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad, un saludo muy fuerte y espero verles pronto por Barcelona, eso sí. Muchísimas gracias, Susana. Me has hecho viajar hace 10 años cuando yo acabé los estudios en Barcelona y a raíz de esos estudios monté mi empresa que nos ha ayudado a conocer. Así que animo a todos que tienen esta aspiración de viajar y la posibilidad de pasar unos años fuera de su país para ganar experiencia y contactos que lo hagan. Hablen con Susana que les va a ayudar muchísimo y saludos a todos que nos han visto el día de hoy. Voy a apagar mi cámara para ver los vídeos de ambas universidades y con esto me despido y hasta la próxima. Muchas gracias, Susana, por tu tiempo. Adiós a todos, cuídense, gracias, adiós, un saludo. Un saludo. Gracias, Susana, un saludo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video